Continuamos con La Mamá de Todos. Gracias por acompañarnos en este programa súper especial. De la verdad estamos contentos. Y todavía hay un montonazo de sorpresas en esta fiesta del tercer aniversario de La Mamá de Todos. ¡Llévatelo! Así es, así que le damos el paso a nuestros payasitos, los cabalines que vengan otra vez. ¡Y ya les traemos el rico y delicioso! ¡Ustedes traen el pastel! ¡Pastel! ¡Vamos! ¡Cofía! ¡Cofía! ¿Qué existe, coquía? ¡Estaba sola, estaba sola! ¡Ey, hombre! ¡Qué malo! No, miren, nosotros aquí somos serios. ¿No pusiste nerviosos? Así no nos gusta. Yo me preocupé, me dije, ya no voy a comer pastel. ¡Ay, mira qué bonita! ¡Tenemos pastel! ¡Miren qué bonito! ¡Es que no hay celebración sin pastel! Tenemos nuestro pastel. Con el pastel aquí queremos agradecer a toda la producción. Este es un programa que lo hacemos con muchísimo cariño para cada uno de ustedes. que siempre nos está viendo, está fielmente de lunes a viernes de 5.30 a 7 de la noche, divirtiéndose con nosotros, mandándonos mensajitos, llamándonos y por supuesto compartiendo este enorme programa. Ganando, 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 ganando sobre todo. Así que muchísimas gracias a todas las familias salvadoreñas que tarde con tarde nos permiten entrar a la comodidad de su casita y reírse junto con nosotros y de nosotros también. Es correcto, María Teresa, y eso se trata, que disfruten todas las familias salvadoreñas también. Muchísimas gracias a toda la gente que siempre está presente a través de nuestras redes sociales también. Muy bien, yo creo que en este momento vamos a hacer a un lado el pastel, ya lo vamos a partir. Yo quería, yo quería, yo quería. No, es que si no, no nos va a alcanzar. Es que no, no nos va a alcanzar. Pero es que tenemos otra sorpresa. Otra sorpresa. ¡Alla de la piñata! Bueno, hoy lo van a botar de verdad, déjenlo mejor no hacer. ¡Tenemos piñata también! ¡Ah, piñata! Vamos a bajar la piñata en este momento y vamos a reventar la piñata. Así que prepárense pues. Liz, 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 ¡páralo! ¡Páralo, Marquitos! ¡Dale! ¡Bájalo, Bóe! ¡Bájalo, Bájalo! ¡Bájalo! ¡Sí, Liz! ¡Ahí es, Liz! ¡Páralo, Péralo, Péralo! ¡Bájate, Péralo, Péralo! ¡Bájate, Péralo! ¡Bájate, Péralo! ¡Bájate, Péralo! ¡Bájate, Péralo! ¡Bájate, Péralo! ¡Bájate, Péralo, Péralo! ¡Bájate, Péralo, Péralo! Todo agarroteado va a salir uno de aquí. ¡Cuidado, Liz! ¡Cuidado, Liz! ¡Vamos, babota! ¡Pensá que es! ¡Vale, 분들은! ¡Dalos dulces! Trácate de vos. A vos si te tengo miedo porque pero tú lo... ¡Que salte, que salte, que salte! ¡Valentina! ¡Vamos, vamos, Henry! ¡Bájalo, bájalo! ¡Enric! ¡Eso! ¡Eso! ¡Para este lado, Henry! ¡Se caigan en el estudio, los dulces! ¡Para este lado! ¡Sí! ¡Bárbaro! ¡Jesucristo! ¡Bárbaro! ¡Ya! ¡Tranquilo, tranquilo, Henry! ¡No es pleito, no es pleito, tampoco! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Eso! ¡Dale, cabalín! ¡Vegale fuerte, cabalín! ¡Yo me cansé! ¡Dale duro, cabalín! ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡Dale, cabalín duro! ¡Todavía tiene! ¡Ahí vienen los billetes, cabalín! ¡Dale! ¿Quién aroma dulce? ¿Quién aroma dulce? ¡Puchica, ya me cansé, vos! ¡Yo también! ¡Ah! ¡Ah! ¿Agarraron dulces? ¿Pudieron agarrar dulces? ¡Sí! ¡Mándalo para arriba! ¡Esta es una de las 300 piñatas que tenemos aquí hoy! ¡Herry! ¿Pudieron agarrar dulces? ¡No! 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 ¡Ah! ¡No! 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 ¡No!